Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre traiendo lo mejor de la emulación para todos ustedes, el día de hoy tenemos un video especial, presta atención, si, el sueño erótico de muchos fans de la emulación de Nintendo Switch para Android se vuelve realidad. Por fin el emulador suyo tiene incorporado el sistema denominado Home Menu, ahora ya podrás disfrutar de este emulador incorporado esta opción, el cual te dará una experiencia más agradable a la hora de ejecutar los juegos de Nintendo Switch. Pero, hoy te voy a compartir toda la información acerca de este tema, algunas recomendaciones y también quiero pedirles su apoyo, ya que hay que recordar que antes que un canal de YouTube, esto es una comunidad. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco, me presento, yo soy Carlos Consigo Madreculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío presta muchísima atención porque empezamos, vamos con el video. Iniciamos rápidamente colocando como siempre a dos sucesos en contexto, lo que pasa es que mucha gente ha estado dudando de este sistema llamado Suyu y por supuesto en sus redes sociales oficiales como en Reddit han estado dejando muchas preguntas. Presta muchísima atención, tengo una duda, mi pregunta es la siguiente, ¿este emulador es solo un icono cambiado o en realidad ha agregado o editado algunas novedades, cosas nuevas para su lanzamiento? Y la segunda pregunta que hicieron fue, ¿y Nintendo no era propietario del código fuente de Yuzu? Si eso es cierto, ¿este proyecto tendrá dificultades si comienza a ser popular? Y abajo un encargado que está actualmente apoyando en el desarrollo del emulador ha contestado lo siguiente, presta atención, dice, bueno, en el lado de Macos estamos haciendo muchos cambios para que los juegos sean jugables, actualmente estamos intentando comprender el código y mejorar el rendimiento de los juegos. Está bien, varias personas tienen dudas y están confundidas sobre lo que está aconteciendo o pasando, pero estamos haciendo todo lo posible para brindarte la mejor experiencia, pero esto va a llevar tiempo, sean pacientes por favor. Y bueno, esa es la respuesta de esta persona. Y como respuesta a esta duda, hace poco sacaron una nueva versión, el cual sinceramente es muy sorprendente, presta atención y mira las últimas novedades. Quiero recordar que estas actualizaciones no son oficiales, así que son compilaciones hechas por los fans, el cual incluye las siguientes novedades. Se eliminó el texto, el cual mencionaba el mantenimiento de las compilaciones, también se mejoró la superficie de registro, aparte de ello, como puedes observar aquí, también incorporaron varias correcciones. Pero lo que nos interesa aquí chicos, es lo que vas a ver a continuación, dice lo siguiente, se agregó Cool Launcher, y esto es lo que nos interesa, y esto es lo que nos reúne el día de hoy. Si, ahora el emulador suyo, ya tiene incorporado el famoso Home Menu, y para prueba un botón, como puedes ver en esta imagen, este vendría a ser el Home Menu en el emulador suyo para Android. Pero no te preocupes, ahora te lo voy a mostrar en acción para que tú mismo lo puedas ver. Ok, como puedes ver, el famoso Home Menu funciona. Pero hay ciertas cositas que quiero aclarar aquí. Pero antes, vamos a seguir viendo, ok, un poquito más para ver si el título no presenta problemas. En este caso, estamos hablando del título, sí, de Naruto Shippuden, y como puedes ver, anda bien, si lo ejecutamos por medio del sistema denominado Home Menu. Y bueno, creo que con esto ya queda claro, ok, que el sistema funciona. Pero ahora, voy a darte una pequeña advertencia, y también quiero que prestes atención porque necesito el apoyo de mi comunidad. ¿De qué se trata? Sí, como puedes ver, este es el emulador suyo en computadora, y estoy ejecutando, por supuesto, el Home Menu a la hora de ingresar e irme a todos los programas. En este caso, voy a ejecutar el Mario Kart 8 Deluxe. Pero, ocurre un pequeño problema, o mejor dicho, un gran problema, para ser sincero. ¿Qué es lo que pasa? Los DLCs y el update que tengo instalado en el juego, pues lamentablemente, parece que no funcionan. Así que, míralo, ok, por tu propia cuenta. Observa muy bien. Sí, como puedes ver, los personajes nuevos están completamente bloqueados. Así que, yo te quiero pedir un pequeño favor. Lamentablemente, yo en este momento no puedo probar el Mario Kart 8 Deluxe en mi dispositivo móvil. Y voy a ser sincero, ¿por qué? Porque no tengo espacio. Tengo que incorporar el juego, tengo que incorporar los DLCs, los updates, así que no me va a alcanzar el espacio. Así que, comunidad, aquí va un grito de auxilio, por así decirlo. Chicos, para las personas que puedan probar, ok, esta nueva actualización del emulador suyo. Pues me gustaría que prueben este título, con todo actualizado, incluyendo los DLCs. Y me confirmen si tienen los mismos problemas que yo en la versión de computadoras. Ese es el favor que quería pedirle a todos ustedes, chicos. Ya que hay mucha gente que se está quejando de ello. Ya que, si no solucionan este error, pues no podemos disfrutar cosas como veremos a continuación. Sí, como puedes ver, estás viendo a Kratos en Dragon Dogma de Nintendo Switch. Por supuesto, es un MOG. Ya que se menciona que tampoco los MOGs no funcionan. Así que, señores, por favor, confírmeme, ok, si este error también pasa en Android. Yo de verdad voy a estar muy agradecido. Antes de terminar, quiero recordarles también algo muy importante. Estas compilaciones que actualmente se están probando en redes sociales, ya sea en la plataforma de YouTube, no son compilaciones oficiales. Así que, ya lo sabes. Si tienes curiosidad, si lo quieres probar, testear, ok, por tu propia cuenta. Recuerda que más información puedes encontrar en el primer comentario, si te interesa. Y bueno, señores, ya está. Esta sería la información. ¿Y tú qué opinas? ¿Te encanta el Home Menu en el emulador suyo para Android? ¿Lo vas a probar? ¿Lo vas a testear? ¿Le darás una oportunidad? Me encantaría, sinceramente, saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Ya que para mí, tu opinión importa. En fin, señores. Eso sería todo. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado. Y yo me despido. Yo soy Carlos Cosico Madreculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.